Esta semana santa la demanda de pasajeros aumenta en el transporte intermunicipal del país, lo que conlleva que las cooperativas se refuercen la flota de buses emergentes. Sin embargo, no es motivo para incrementar la tarifa del pasaje y de ser así debe ser autorizado por las autoridades correspondientes, afirma consultoría del gestor al consumidor. Según la ley 524, ley general de transporte terrestre, en el artículo 12 que el transporte debe ser fluido, debe ser un transporte con calidad humana, con los precios ajustados al que autoriza la Dirección General de Transporte Terrestre, no se debe cobrar más dinero y debe haber un respeto de los conductores, del ayudante hacia el usuario, habla la ley. Creemos que esta demanda que se va a incrementar de esta semana a la que viene, que ya comienza la semana mayor, del 11 hasta el 17 de abril, esperamos que los señores prestatarios de este servicio, los empresarios, le den un buen servicio a la ciudadanía que se lo merece. Uno, que se le respete el precio y si va a aumentar el precio, tiene que estar autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre, en este caso la de Geteta, y debe estar autorizado y publicado en la parte interior del bus, en el vidrio delantero y a los lados del autobús, en la parte interior. Y debe haber un respeto mutuo hacia el pasajero, con cordialidad, con amabilidad y seguridad. Asimismo, consultoría indicó que presentarán al Ministerio de Energía y Minas una carta de solicitud de la suspensión que no se siga aplicando la ley 971. Estaremos presentando una carta de solicitud de la suspensión que no se siga aplicando la ley 971, donde todos perdemos el subsidio energético con esta ley y se ven perjudicados los jubilados y los pensionados. Esta carta se la estamos deseando enviar al Ministerio de Energía y Minas, al señor ministro Salvador Manfel, para que se tome en cuenta, ya que la crisis, tanto sanitaria, más la crisis que acarriamos los nicaragüenses en 2018, ha incrementado la tasa de desempleo y esto es para que ellos tomen cartas en el asunto. Ya la gente no puede pagar el servicio de energía eléctrica. Vos miras ahora, en cualquier lugar de Managua, cualquier carretera, en cualquier camino, mira, emprendedurismo. Entonces, muchos profesionales, técnicos, medios, están trabajando en otros rubros que no es su preparación académica. Noticias 12, Darlen Tellez.